Yo creo que hasta aquí llegué porque mi cerebro ya no va. Ah, está muy bien. Ya no va. ¿Quieres tocar un feel? ¿Qué tipo de feel tú? Ah, es de qué. Taca, caca, cun, 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 cun. Sin embargo, acuérdate, rebote. Papá, pum, 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 pum. Eso fue el papá más de ser. Papá, pum, 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 pum. Estabas muy bien. Papá, pum, 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 pum. Pero si, pero leemos los sigo así. Así. Haz. Papá, pum, pum, pum. ¿Con qué mano empiezas? Derecha. Y ahora. Y lo terminas. A ver, primero di gracias y con eso se terminan. Muchas gracias. Thank you guys for watching. I have no idea why you actually stayed. But, gracias. Papá. Come on. Happy Grind of applause. Happy holiday. I did really badly. Bad, 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 bad. Mi inglés también fue allá. Me salió muy mal todo. Pero no pasa nada. No, everyone's saying that was good. That was good. That was really bad, but it's fine, it's fine. It's fine, it's fine. Bueno, pues. Adiós. Gracias. Gracias por ver el video